Hola, soy Carolina Worthington del Departamento de Aprendizaje Temprano y Preparación para las Escuelas del Condado de Gwinnett. En el día de hoy les vengo a leer un libro, porque viene el Eclipse Total, que va a estar viniendo en unas dos semanas cuando lo estén viendo. El libro se llama Eclipse Total del Sol, un cuento de amistad. Está escrito por Jamie Sandberg e ilustrado por Kathleen Gadenke. Ok, vamos a empezar. Hola, soy el Sol, pero por alguna razón hoy luzco diferente. Oh no, mire la cara del Sol. Está un poco preocupado. Una de mis mejores amigas tiene la culpa. ¿Cuál es la mejor amiga del Sol? ¿Quién cree usted que es la mejor amiga del Sol? La Luna. Durante el Eclipse Total del Sol, la Luna tapará mi luz como en un juego cósmico de peekaboo. Aquí está el Sol. Aquí está la Luna. La Luna se ve bien contenta del juego que va a pasar. Primero, la Luna cambiará mi imagen durante varias horas. Las sombras comenzarán a verse extrañas. Si es que eso va a pasar. Luego, se podrá ver un brillo extraño y un atardecer desde todas las direcciones. Parecerá que he desaparecido. Oh no. Oh no. Apenas me estoy levantando y la Luna ya se me mueve hacia mí, se se acercando. Millones de personas en la Tierra están viendo directamente hacia mi luz intensa. Están todos viendo. ¿Cómo es que no se dañan los ojos? ¿Qué son esos lentes que todos llevan puestos? Está esto muy extraño. No es que sea malo. Hasta parece algo divertido. Pero aún así, tengo una preocupación sobre lo que esto puede venir. Mira que están todos viendo hacia el Sol. Mira, me deciden que están usando las gafas especiales. Y aquí se está acercando la Luna cada vez más hacia el Sol. Te estás acercando mucho. Estás muy cerca. ¿Por qué tienes que estar tan cerca? O sea, ¿esto está realmente pasando? ¡Oh Dios mío! La totalidad. No me atrevo a mirar. No puedo creer lo que estoy escuchando. Las personas en la Tierra les encanta verme en la oscuridad. En la sombra completa de la Luna pueden ver mi corona solar. Estoy brillando de una forma completamente distinta. Tengo que verlo con mis propios ojos. Voy a darle un vistazo. Aquí la Luna cubrió completamente el Sol. La Tierra tenía razón. Las personas en la Tierra no se lastimaron los ojos. La Luna también tenía razón. Hoy fuimos estrellas los dos. Solo me falta hacer una cosa. Y aquí el Sol le mandó una carta a la Luna. diciéndole, querida Luna, juntos brillamos. Nos vemos esta noche. Siempre tu amigo, el Sol. Y este es el final. Padres y niños, recuerden de las gafas que les proveímos a ustedes para que puedan utilizarlas, para que puedan ver el eclipse total del Sol en unas dos semanas. Espero que disfruten este cuento. Y nos veremos la próxima vez. Bye.